Discriminamos desde que tiene el cabello lacio, el que lo tiene largo, el que lo tiene chiquito, el que lo tiene chino, el que lo tiene rojo, el que lo tiene azul. Es algo muy idiota. Es fruto de la ignorancia. Todos los ignorantes discriminan. Y no pienso que vaya a cambiar la verdad. Pues por ser mujer, nada más por eso. Ahora que me quedé ciego, sí, porque la gente lo ve a uno como si se la fuera a pegar la ceguera. Aquí cualquier persona lo ve a uno como uniformado y lo insultan al mando de poder. Y somos lo peor. Somos la escoria. Como he visto, aunque no se me ven los tatuajes, luego sí me hacen morir. Así como que el feo, así como que... No, mira qué hermosura. Yo soy el peor más grande del mundo. México lo ha tratado bien. Nos hemos tratado con mucho cariño, con mucha dignidad. Probablemente sí. A lo mejor, sin darme cuenta. No, no me gusta. Yo trato a todas las personas iguales. No. Yo no tengo nada contra el matrimonio. No es que les diga algo, pero no me gusta verlos en las calles. Porque hay solo discriminando a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque prefiero a un hombre que a una mujer. Pues que está bien. Si son felices. Para mí está mal. Sobre todo, que tengan hijos. Eso es lo que no debe de ser. Si se quieren casar ellos, pues que ellos se casen, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero no está chiquita? No. Sí pueden tener una buena posición económica, ¿no? Pero mental no sé si tengan la correcta y así, ¿no? Me da lo mismo. Yo lo veo correcto. Que el matrimonio es hombre y mujer. ¿Cómo voy a amar a un hombre cuando hay tantas mujeres? Desperdiza su sexualidad en un hombre. Yo creo que las mujeres también tienen el derecho de trabajar si quieren y eso. Desde niño, mi madre me enseñó a hacer el qué hacer. A atender las camas, a barrer, a trapear, a lavar, a traer, todo. ¿Por qué? Porque me dijo, algún día vas a ser grande y te vas a casar. Si la mujer con la que tú te cases no sabe hacer las cosas, tú le enseñas. Los vemos así como, pues como animalitos. Muchas veces por el color de su piel les llaman indios. Así en forma despectiva. Cuando podríamos aprender muchísimas cosas de ellos. Ellos estuvieron aquí antes y es su tierra técnicamente. Entonces no deberían de ser tratados como menos porque no lo son. Híjole, la mentalidad, pero desde que estamos chiquitos. La mentalidad, la ideología de cada persona. La casa, primeramente, porque es la base. Todo lo que yo aprendí lo aprendí en la calle. En mi casa nunca me enseñaron nada. Bueno, yo pienso que discriminan lo propio complejo que tienen mexicanos. Porque tú no puedes discriminar a nadie si tú eres igual a todo o a quien tú ves. Además, si tú tienes virtud, no puedes ver defectos. No puedes ver defectos. No puedes ver defectos. Necesito que crezito. ¿Vale? No puedes ver defectos. No puedes ver defectos. dropdownedle. Gracias.